Pues un cordial saludo mi gente, estamos aquí de Brooklyn, Nueva York, diciembre 13 del 2023, pues aquí más que nada bonito recuerdo nos quedó, se puede decir de nuestra adolescencia, no de infancia porque aquí vivimos nuestra adolescencia en Brooklyn, pues más que nada brincamos estas barditas, teníamos la costumbre de cruzar derecho, y pues aquí a todos mis amigos de aquí del barrio de acá de Brooklyn, Nueva York, que decirte los bendiga, y pues les voy a estar pasando videos aquí, y anétodas que nos pasaron estos lugares, y pues que siempre fueron todavía recordatorios porque son anétodas, pero sí ya cambió mucho el vecindario, anteriormente pues ahorita todo se ve diferente, ya estaba una pizzería, una de mis pizzerías favoritas, ahorita no sé qué es, creo que no hay nada en ese building, pues más que nada eso es lo que había, para los que no saben que es un building que le llamamos, pues es edificio prácticamente, este y pues, y estamos aquí en el área de Brooklyn, Nueva York, este 2023, y pues que Diosito los bendiga, ahorita les para rato les voy a estar contando más de nuestras anétodas, primero pues, la primera es que nos brincamos esta barra, estoy hablando, cuando llegamos como el 91, empezamos mucho a traficar este lugar, como por 96, 97, 98, y pues ya actualmente pues ya no estamos aquí, pero este fue nuestro vecindario original, y pues ahorita los, ahí viene el próximo vídeo, pues que vamos a pasar otras anétodas que nos pasaron, contar cosas que no estaban, nos habían pasado, pero, bueno, cosas que no vamos, no hemos contado, pero vamos a contar ahorita.